La increíble plataforma de streaming HBO Max está con una promoción inédita imperdible, ya que ha anunciado que los nuevos usuarios de PrimePlus podrán acceder libremente a todos los contenidos de la plataforma con un plan de acceso estándar de HBO Max. Lo primero que vamos a hacer es buscar la página principal de HBO Max, presionamos en iniciar sesión y enseguida nos desplazamos un poco hasta abajo. Iniciaremos sesión con un proveedor. Se despliega la lista con lo que vienen siendo todos los proveedores. Vamos a escoger el nuestro. Y ahora seleccionamos la bandera de nuestro país. Proseguimos iniciando sesión en nuestra cuenta de Rappi. Ahora nos dirige a un formulario donde tenemos que agregar algunos de nuestros datos para el registro. Una vez ya realizado este paso final, ya podremos empezar a disfrutar del increíble contenido súper entretenido de HBO Max.